Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estoy en Chipoleti, República Argentina y vamos a acompañar la marcha que se realiza en el día de hoy, donde las mujeres no se conformaron con recibir flores en su día, sino que vinieron a las calles a pelear por sus derechos. Estamos en este 8M, el segundo paro internacional de mujeres. Una de las cuestiones fundamentales es poder visibilizar cuáles son nuestras condiciones de trabajo, cuáles son nuestras condiciones de vida. Las mujeres somos las primeras en las que nos despiden, somos las primeras en no conseguir trabajo, somos las más precarizadas, no accedemos a los cargos de mayor jerarquía. Por eso una de las consignas centrales de esta movilización es contra el ajuste de este gobierno nacional, pero también del gobierno provincial contra la precarización y por supuesto con todos los reclamos de género que venimos levantando desde hace años, podemos estar contentísimas y estamos contentísimas en relación a que son miles las mujeres que estamos con el pañuelo verde, porque se está debatiendo a nivel nacional la necesidad y el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Por eso apoyamos esta nueva presentación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, porque lo que estamos discutiendo hoy no es un aborto sí o un aborto no, sino justamente la clandestinidad que existe hoy porque los abortos están y son miles las mujeres que mueren por año por abortos clandestinos. Para seguir peleando por todos nuestros derechos es que nos encontramos acá para volver a movilizarnos y para decir que si nosotras paramos se para el mundo. Vamos a hacer una intervención. Primero vamos a danzar como almas libres, después vamos a mostrar lo que le pasaría a cualquier mujer siendo bendecida por un cura y vamos a mostrar lo que en realidad representa la iglesia, a los proxenetas que están debajo de esa túnica, lo vamos a realizar todo acá nosotras con la intervención. Nosotros este día salimos a la calle primero y principal a visibilizarnos, a demostrarle a este estado machista, capitalista y patriarcal que las mujeres estamos en las calles y nos unimos nuestras voces para reclamar por estabilidad laboral, frente al ajuste, frente a los despidos, por la restitución de nuestras compañeras supervisoras que hace más de un año son víctimas de la violencia institucional que ha ejercido el gobierno de la provincia de Río Negro y hoy salimos jugo a jugo con nuestras compañeras a exigir específicamente esto, políticas de estado que garanticen a las víctimas de violencia de género una atención integral. Así que nos hermanamos, nos unimos y vamos a enfrentar este capitalismo y este patriarcado que lo vamos a derrocar. La democracia tiene una deuda con nosotras que es aprobar la ley de aborto legal seguro y gratuito y es hora que en el Congreso de la Nación se trate con el debate serio que corresponde. Hoy las mujeres seguimos siendo muertas y la justicia patriarcal libera a los femicidas. Las mujeres trans somos muertas y no somos contempladas bajo la ley de feminicidio como la misma ley lo expresa. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo sabía, yo sabía, ya no violadores, no cuida la policía, ¡asesina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo soy Ana de la Multisectorial de Mujeres. Estamos acá haciéndonos eco del Paro Internacional, del 8M, porque, bueno, nosotras militamos las causas de las mujeres. Vivimos en la capital del feminicidio, donde hay 15 crímenes impunes de mujeres no desaparecidas. No hay una implementación de políticas integrales para luchar contra la violencia contra las mujeres. Nos quieren vender un buzón que es una casa de refugio que tememos que se constituya en un depósito de mujeres machucadas. Y la verdad que estamos bastante preocupadas por las cuestiones de género porque a nivel nacional se está desmantelando la ESI y sabemos que eso va a tener consecuencias bastante nocivas en términos generales. Y, bueno, nos hacemos eco y, nada, seguir en las luchas y en las calles. ¡Poder es poder! ¡Poder es poder! ¡Poder es feminista! ¡Poder es feminista! ¡Que ahora que estamos juntos! ¡Que ahora que estamos juntas! ¡Que ahora que sí nos ven! ¡Que ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Abajo! ¡Agora el feminismo que va a caer! ¡Abajo el feminismo! ¡Abajo el femenino! ¡F tarderonло! ¡Abajo el femenino! Gracias.